No te deja nada, pero dice que viene a visitarnos. Ay, Antonio, los tiempos ya han cambiado mucho. Ahora los jóvenes se la pasan en sus redes sociales y esas cosas. Y tú deberías estar agradecido de que mis nietos y Azucena siempre están con nosotros cuidándonos. Bueno, pues sí tienes razón, pero pobre de Azucena, siempre atenta, no como sus hermanos. Ni una sola visita en años. ¿Te parece bien? Bueno, es que viven en la provincia, lejos, y no es fácil para ellos. Ellos también tienen su que hacer. Pues mi mamá dice otra cosa. ¿Y qué es lo que dice? Que ya se olvidaron que tienen familia. Ya ves, Berenice. Hasta... hasta sus hijos están de acuerdo. Lo que pasa es que viven lejos y no pueden venir seguido. Mira, Monterrey y Mérida están lejísimos. Además, debemos entender que cada quien ha tomado su el rumbo de su vida. Bueno, pues, sí, tiene razón, claro. Es la ley de la vida, ¿es todo? ¿No? Tú tranquilo. Mira que cualquier día verás que nos visitan. Yo sé lo que te digo. A ver, espérame. Me tengo que tomar mis dichosas pastillas de la diabetes. Aquí están. Yo las tengo. Gracias. Gracias, mi querida. ¿Y harías sin ti? Puedes volverte loco. ¿Qué más? Es rato. Es rato que se ve. A ver, déjame ver esta. Es esta. ¿Qué tienes, abuelto? No, no, no. ¿Qué quieres? Un fuerte mareo medio. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te cheque la puerta? Voy por algo. Voy por algo. No, no, no. Tráiga la parada. Rápido, recorre. ¿Qué quieres? Me duele. Me duele. No, no, no. No, no. Ya hago una ambulancia. Ya hago una ambulancia. Respira, respira. 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 Esta es una ambulancia, por favor. Esta está muy rato. Respira. Respira, tranquila. ¿Quieres hacerlo? No está parada. Papi, mi mamá va a estar bien pasada. La de muy mal, hija, muy mal. Si le pasa algo, yo me voy a ir a pagar. No deja de pensar cosas. No va a pasar nada. Ahí viene el doctor. ¿Cómo está mi esposa, doctor? Dígame, ¿cómo está mi esposa? Su esposa tuvo un infarto a modo del miocardio. Mi hija. Pero va a estar bien, ¿verdad? Su esposa venía muy mal. Hicimos todo lo posible. Acaba de fallecer. No, no, hija, no, no. Mi esposa lo puede morir. No, hija. No, no, no. Tranquila. Yo no podré vivir sin ella. No, doctor. Mi esposa, ¿qué me vas a poner mal? No, hija. No. ¿Qué voy a hacer sin ti? Berenice, te quiero tanto. ¿Qué voy a hacer sin ti? Papi, apenas puedo creer que tus hermanos no hayan venido al velorio. Papi, viven muy lejos. No les dieron permiso en sus trabajos. Pero dicen que en cuando puedan van a venir a verte, papá. Yo no necesito verlos. Es tu madre la que añoraba sus visitas. No hizo falta que vinieran. Con nosotros estuvo mi abue. Es mejor tratar de echarle ganas, abue. A mí también me duele. Pero si mi abuelita nos viera a llorar, se nos caía mucho. Ya sabes cómo era. Además, te puedes enfermar, papi. No creo que esté bien que te quedes aquí solo. Porque mejor te vas a vivir con nosotros. No. ¿Con ustedes? No. No, no. Yo no pienso dejar esta casa donde viví tantos años con tu madre. No, hija. Perdóname, pero no, hija. No. No, yo no. No, papi. No estás bien del azúcar. Necesitas estar bien cuidado. Además, acuérdate lo que te han dicho los doctores. Si no mejoras, vas a tener que empezar a usar insulina. Y eso ya son palabras mayores. No, no, no. Pero, ma, ¿dónde se va a dormir? Ya no hay espacio. No te sientas mala, güey. Es que la casa no es tan grande como la tuya. No, yo no pienso dar lata. Dejar sola mi casa donde viví tantas cosas con Berenice. No, no, no. Además, yo me sé cuidar, hija. Yo no soy un niño, por favor. Por favor. Yo creo que si se vas a poner más triste, mamá, él se quiere cuidar. Está bien. Pero, papi, necesito que te tomes tus pastillas puntualmente, ¿sí? Ustedes van a venir a verlo después de la escuela. Ay, mamá. Yo... Fabián. Por favor. Yo te voy a venir a ver los fines de semana, papi. Sabes que por mi trabajo no puedo estar tan pegado a ti, pero te voy a estar llamando, pa. Estás exagerando, hija. Pero sí, solo sí. Me dejas tranquilo aquí en mi casa, en mi casa. Está bien, hija. Perdón, mamá. Pero la escuela está muy lejos de aquí y yo la neta siento que se nos va a hacer difícil. O sea, venir de vez en cuando está bien. ¿Pero diario? Fabián, por eso no te preocupes. No va a ser diario. Además, yo les voy a pagar el taxi. Claro. Tampoco tienes que obligarnos a hacer algo que no quieren, hija. No, por favor. Hazme, hazme, sí, Fabián. No nos está obligando a hacer algo que no queremos. ¿Verdad, Fabián? No, abuelo. No nos está obligando. Nosotros venimos a verte. Te amamos, papi. Te amamos mucho. ¿Cómo que no vamos a ir a ver a mi abuelito? Llevamos dos semanas visitando lo diario. Ya, necesito un respiro. Además, querés salir a comer con Janet. Tengo que sacarle provecho de dinero extra que me da mi mamá. ¿Vas a salir con Janet? Es una pisada. Fabián, no te conviene. Solo anda contigo para ver que te saca. Estás loco. Yo le gusto. Además, no te estoy pidiendo permiso, ven. Ya te lo dije. Hoy no puedo ir con el abuelo. Llámale. Dile que vamos mañana. Yo qué sé. Y si te pregunto a mi mamá, dile que me quedas en un trabajo. Solo espero que ya no lo lastimé. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? A ver, ¿vas a algo? No, 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 nada. No es nada importante. Bueno, bueno, vine, vine a verte en tu paz porque quería agradecerte por acompañarme al abuelo de Berenice. Berenice y tú, ay, siempre han sido muy buenos amigos. ¿Cómo, cómo te iba a dejar solo? Bueno, cuando me llamaste para darme la noticia, mira, apenas si no pude creer. Ahora, imagínate yo, más estábamos bien, estábamos bien. Y de pronto, de pronto ya no está, ya se me fue. Bueno, tú no sabes, a mí me pasó lo mismo con Lupe, pero la vida sigue. No, no para mí, Tomás, no para ti. Ay, bueno, los años no importan, Antonio. Importan los deseos de vivir. Y hay un dicho que dice, los años agudan la cara y las penas el alma. ¿Tú no estás así por la edad? ¿Estás así porque estás perdiendo la esperanza de volver a ser feliz? Pero, no. Muchas gracias por la comida, Fabián. Me la pasé bien. Tal vez tengas razón y deberíamos salir más. Podemos ir al cine cuando quieras. Ay, no. Digo, sí, sí me gusta el cine y así, pero está más como de flojera, ¿no? ¿No te gusta más ir a fiestas o a antros? Sí, ay, obvio que me gusta. Aunque, la verdad, no salgo tanto. Ay, yo la verdad salgo cada que se puede. ¿Quieres? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no me digas que no fumas. Yo, a Wilson. Ay, no me digas que no fumas. Ay, no te gusta. Yo, a Wilson. Ay, no te gusta. Aí. Yo, a Wilson. Ay, no te gusta. Ay, no te gusta. Aj, no tehua. Hoy, en tus ganoes. Gracias.